Porque somos los originales y creazules Y nadie nos puede parar con la creación Hola linda Pampenita, linda Pampa Polierita Hola linda Pampenita, linda Pampa Polierita Toda la vida de novia nunca te casas, mi hijita Toda la vida de novia nunca te casas, mi hijita De mañana y te eres dulce a la mediodía rosada De mañana y te eres dulce a la mediodía rosada Por la tarde enamorada y en la noche marchitada Por la tarde enamorada y en la noche marchitada Para vos, Don Hipólito Calizaya y familia en Santa la Linda Tus espinas me hacen daño, hola linda Pampenita Tus espinas me hacen daño, hola linda Pampenita Tu perfume me marea, nunca te puedo olvidar Tu perfume me marea, nunca te puedo olvidar Por eso no seas malita, hola linda Pampenita Por eso no seas malita, hola linda Pampenita Si no quieres que me vaya, nos casaremos ahorita Si no quieres que me vaya, nos casaremos ahorita Fuerza, fuerza y amparé Fuerza, fuerza y amparé Fuerza, fuerza y amparé Fuerza, fuerza y amparé Zúrico y Guahuita Y Amparáez es mi pueblo, el lugar donde he nacido Y Amparáez es mi pueblo, el lugar donde he nacido Un pueblito tan hermoso, lugar donde he crecido Un pueblito tan hermoso, lugar donde he crecido Ya me voy, ya me estoy lleno por el camino más triste Ya me voy, ya me estoy lleno por el camino más triste Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Porque somos los originales y creazules Y nadie nos puede parar Con la ciudad Hola Lita Panteñita, Inca Pampa Bolerita Hola Lita Panteñita, Inca Pampa Bolerita Toda la vida de novia, nunca te casas mi vida Toda la vida de novia, nunca te casas mi vida De mañana y te eres dulce, a la mediodía rosada Por la tarde enamorada, por la tarde enamorada Y en la noche marchitada Por la tarde enamorada, en la noche marchitada En la noche marchitada, en la noche marchitada Y en la noche marchitada, en la noche marchitada Tus espinas me hacen daño, hola Lita Panteñita Tus espinas me hacen daño, hola Lita Panteñita Tu perfume me marea, nunca te puedo olvidar Tu perfume me marea, nunca te puedo olvidar Por eso no seas malita, hola Lita Panteñita Por eso no seas malita, hola Lita Panteñita Si no quieres que me vaya, nos casaremos ahorita Si no quieres que me vaya, nos casaremos ahorita Fuerza, fuerza y amparé Yampana, ese es mi pueblo, el lugar donde he nacido Yampana, ese es mi pueblo, el lugar donde he nacido Un pueblito tan hermoso, el lugar donde he crecido Un pueblito tan hermoso, el lugar donde he crecido Ya me voy, ya me estoy lleno por el camino más triste Ya me voy, ya me estoy lleno por el camino más triste Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Porque somos dos unidades iglesias Y nada nos puede pasar Todos los niños Hola lita, pampeñita, hinca, pampa, bolerita Hola lita, pampeñita, hinca, pampa, bolerita Toda la vida de novia nunca te casas, mi hijita Toda la vida de novia nunca te casas, mi hijita De mañana y te eres dulce a la melodía rosada De mañana y te eres dulce a la mediodía rosada Por la tarde enamorada y en la noche marchitada Por la tarde enamorada y en la noche marchitada Para vos, Don Hipólito Calizaya y familia en Santa la Linda Tus espinas me hacen daño Hola lita, pampeñita Tus espinas me hacen daño Hola lita, pampeñita Tu perfume me marea Nunca te puedo olvidar Tu perfume me marea Nunca te puedo olvidar Por eso no seas malita Hola lita, pampeñita Por eso no seas malita Hola lita, pampeñita Si no quieres que me vaya Nos casaremos ahorita Si no quieres que me vaya Nos casaremos ahorita Fuerza, fuerza y ampareño Fuerza, fuerza y ampareño Fuerza, fuerza y ampareño Ampará es mi pueblo Lugar donde he nacido Ampará es mi pueblo Lugar donde he nacido Un pueblito tan hermoso Lugar donde he crecido Un pueblito tan hermoso Lugar donde he crecido Ya me voy Ya me estoy lleno Por el camino más triste Ya me voy Ya me estoy lleno Por el camino más triste Nadie sabe de mi suerte Tal vez vaya con la muerte Nadie sabe de mi suerte Tal vez vaya con la muerte ¡Contagio! 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 Porque somos Los originales y creazules Y nadie nos puede parar ¡Contagio! ¡Contagio! Hola, lita, pampeñita Inca, pampa, bolerita Hola, lita, pampeñita Inca, pampa, bolerita Toda la vida de novia Nunca te casas, mi hijita Toda la vida de novia Nunca te casas, mi hijita De mañana y te eres dulce A la mediodía rosada De mañana y te eres dulce A la mediodía rosada Por la tarde enamorada Y en la noche marchitada Por la tarde enamorada Y en la noche marchitada Para vos, don Hipólito, camiseta Y familia En Santa la linda Tus espinas me hacen daño Hola, lita, pampeñita Tus espinas me hacen daño Hola, lita, pampeñita Tu perfume me marea Nunca te puedo olvidar Tu perfume me marea Nunca te puedo olvidar Por eso no seas malita Hola, lita, pampeñita Por eso no seas malita Hola, lita, pampeñita Si no quieres que me vaya Nos casaremos ahorita Si no quieres que me vaya Nos casaremos ahorita ¡Fuerza, fuerza y a un pareño! ¡Fuerza, fuerza y a un pareño! A petit nata, Yolita Y Amparáez es mi pueblo, lugar donde he nacido Y Amparáez es mi pueblo, lugar donde he nacido Un pueblito tan hermoso, lugar donde he crecido Un pueblito tan hermoso, lugar donde he crecido Ya me voy, ya me estoy lleno por el camino más triste Ya me voy, ya me estoy lleno por el camino más triste Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Contagio Porque somos los originales y creadores Y Amparáez es mi pueblo, lugar donde he nacido Y Amparáez es mi pueblo, lugar donde he nacido Y Amparáez es mi pueblo, lugar donde he nacido Toda la vida te enoja, nunca te casas mi vida De mañana y te eres dulce a la mediodía rosada De mañana y te eres dulce a la mediodía rosada Por la tarde enamorada y en la noche marchitada Por la tarde enamorada y en la noche marchitada Y Amparáez es mi pueblo, lugar donde he nacido Para vos, con timón y con camisaya Y familia, en Santa la linda Tus espinas me hacen daño, hola linda pampeñita Tus espinas me hacen daño, hola linda pampeñita Tu perfume me marea, nunca te puedo olvidar Tu perfume me marea, nunca te puedo olvidar Por eso no seas malita, hola linda pampeñita Por eso no seas malita, hola linda pampeñita Si no quieres que me vaya, nos casaremos ahorita Si no quieres que me vaya, nos casaremos ahorita Fuerza, fuerza y Amparáez Tusurico y Wawitay Ajinata y Yolita Y Amparáez es mi pueblo, lugar donde he nacido Y Amparáez es mi pueblo, lugar donde he nacido Un pueblito tan hermoso, lugar donde he crecido Un pueblito tan hermoso, lugar donde he crecido Ya me voy, ya me estoy lleno por el camino más triste Ya me voy, ya me estoy lleno por el camino más triste Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Contagio Contagio Porque somos los universitarios en Brasil Y la muerte me va, ya me voy, ya me voy Contagio 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 ¡Gracias! Para vos, con Hipólito Calizaya y familia en Santa la Linda Tus espinas me hacen daño, hola, lita, pampeñita Tus espinas me hacen daño, hola, lita, pampeñita Tu perfume me marea, nunca te puedo olvidar Tu perfume me marea, nunca te puedo olvidar Por eso no seas malita, hola, lita, pampeñita Por eso no seas malita, hola, lita, pampeñita Si no quieres que me vaya, nos casaremos ahorita Si no quieres que me vaya, nos casaremos ahorita Fuerza, fuerza y ampareño Yampanaes es mi pueblo, lugar donde he nacido Yampanaes es mi pueblo, lugar donde he nacido Yampanaes es mi pueblo, lugar donde he nacido Un pueblito tan hermoso, lugar donde he crecido Un pueblito tan hermoso, lugar donde he crecido Ya me voy, ya me estoy lleno, por el camino más triste Ya me voy, ya me estoy lleno, por el camino más triste Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte Contagión Contagión Porque somos los originales y creazules Y nadie nos puede parar Contagión Hola lita, pampeñita, inca, pampa, bolerita Hola lita, pampeñita, inca, pampa, bolerita Toda la vida de novia, nunca te casas vivita Toda la vida de novia, nunca te casas vivita De mañana y te eres dulce, a la mediodía rosada De mañana y te eres dulce, a la mediodía rosada Por la tarde enamorada Y en la noche marchitada Por la tarde enamorada Y en la noche marchitada Para vos Don Hipólito Carrizaya Y familia En Santa la Linda Tus espinas Tus espinas me hacen daño Hola lita, pampeñita Tus espinas me hacen daño Hola lita, pampeñita Tu perfume me marea Nunca te puedo olvidar Tu perfume me marea Nunca te puedo olvidar Por eso no seas malita Hola lita, pampeñita Por eso no seas malita Hola lita, pampeñita Si no quieres que me vaya Nos casaremos ahorita Si no quieres que me vaya Nos casaremos ahorita Fuerza, fuerza y ampareño Fuerza, fuerza y ampareño Ya para eso es mi pueblo Lugar donde he nacido Ya para eso es mi pueblo Lugar donde he nacido Un pueblito tan hermoso Lugar donde he crecido Un pueblito tan hermoso Lugar donde he crecido Ya me voy, ya me estoy lleno Por el camino más triste Ya me voy, ya me estoy lleno Por el camino más triste Nadie sabe de mi suerte Tal vez vaya con la muerte Nadie sabe de mi suerte Tal vez vaya con la muerte ¡Contagio! ¡Contagio! Porque somos Los originales y creazules Y nadie nos puede parar ¡Contagio! Hola, lita, pampeñita Inca, pampa, bolerita Hola, lita, pampeñita Inca, pampa, bolerita Toda la vida de novia Nunca te casas, mi vida Toda la vida de novia Nunca te casas, mi vida De mañana y te eres dulce A la mediodía rosada De mañana y te eres dulce A la mediodía rosada Por la tarde enamorada Y en la noche marchitada Por la tarde enamorada Y en la noche marchitada Para vos, don Hipólito Calizaya Y familia, en Santa la Linda Tus espinas me hacen daño Hola, lita, pampeñita Tus espinas me hacen daño Hola, lita, pampeñita Tu perfume me marea Nunca te puedo olvidar Tu perfume me marea Nunca te puedo olvidar Por eso no seas malita Hola, lita, pampeñita Por eso no seas malita Hola, lita, pampeñita Si no quieres que me vaya Nos casaremos ahorita Si no quieres que me vaya Si no quieres que me vaya Nos casaremos ahorita Fuerza, fuerza, fuerza y apareño Fuerza, fuerza y apareño